Esta semana en Fede Guayas TV, en el segmento Deporte y Salud, hablaremos sobre los beneficios de las frutas. Nos reiremos con algunos bloopers practicando deporte. Tendremos a Tita La Cortanotas interrumpiendo tus actividades. Además, reportajes del tope de boli con la provincia de Azuay y el campeonato Open de Tiro Práctico. Véalo este domingo a las 14 horas 30 por el canal de la Universidad Católica de Guayaquil, su canal universitario.